¡Hola a todos chicos! Soy TheHai360 y aquí os traigo un nuevo vídeo y estamos aquí en la campaña de Japón en la segunda guerra mundial en el canal de MyEarthTheGaming Y bueno pues la verdad es que si os soy sincero estábamos dándole bastante caña a este tema la verdad Lo primero de todo hay que decir que... hay que decir que... bueno vamos a retirar estas tropas aquí Vale, vamos a retirarnos un poquito porque si no me parece imposible Así que bueno, lo primero vamos a ver un poco, pero esa también es otra Espera, espera, espera un segundo Vamos a ver... de momento estamos ganando, sí, colega ¿Y por qué esa línea es retirada? Vale, fuera Vale, en teoría estamos ganando, pero no entiendo Hostia, pues vamos bien, eh Vamos cojonudamente Y bueno pues por aquí por el sur como veis nos estamos expandiendo rápidamente Vamos a mirar un par de cosillas, vale, como veis por aquí ya sí que se está viendo un poco que... Los chinos nos... vamos, les estamos dando por culo Y estas tropas son de... Estas tropas son de quién? Son de este líder, vale, que de momento lo llevo bastante bien A ver un segundo Y vamos a actuar con todo esto Como veis estamos ganando con bastante superioridad Vale, vamos a modificar el ejército Teníamos aquí industria Vale, muy bien, esto me viene muy bien Espérate, no tengo suficiente Ah, no, que no puedo Eh, investigación electrónica, vale Tiempo de investigación industrial Vale, pues de momento nos vamos a quedar así Muy bien, pues de momento estamos avanzando contundentemente La verdad es que las... sobre todo por aquí también Así que va bastante, bastante guay Estamos recuperando algunas zonas Eso sí que es cierto Y luego ya a partir de aquí, pues... Alemania reclama a Memel Vale, perfecto Pues Alemania la verdad es que sigue sus 13 de tocapelotas Eh... derrotando a... a diestro y a siniestro Y bueno, ya a partir de ahí Nosotros ahora mismo necesitamos... petróleo Petróleo que tiene Perú Perú, pero a Perú que le voy a pedir yo Eh... vale, petróleo superávit 1 Hemos guardado el tema del petróleo Y ya a partir de ahí, pues eso Tenemos también una carencia bastante grande a cero Eh... que bueno, pues nos va a solucionar nuestra amiga Alemania Y que de momento... Vamos bastante bien, si os soy sincero O sea, el tema es que... Estamos bendiciendo a la República Popular China Eh... vamos a... vamos a mandar esas tropas ahí por si acaso Y luego ya a partir de ahí, pues la verdad es que no sé si os estáis dando cuenta Que prácticamente todo esto se está... vamos, lo estamos llevando a cabo con... Con... con bastante superioridad Eh... en pocos días, pues vamos a derrotar a los chinos También es verdad que la guerra en China es bastante complicada Eh... tenéis que tener en cuenta que... que bueno, derrotar a... a estas unidades es... es muy complicado Vamos a meternos aquí, vale, con todo esto Y bueno, he descubierto otra cosa de cómo hacerlo últimamente Eh... no, estas no No teníamos ninguna unidad hecha Estaban todas... a ver... Teníamos prioridad de algo No, los refuerzos, vale A ver, no teníamos suministros Y lo que íbamos a hacer eran las unidades de marines Y obviamente, pues esto Los tanques no me interesa crearlos Ya me dijo otro youtuber llamado Arce Que... que bueno, pues no me... no me interesaba por el momento Vale Vamos a mover esto por aquí Vale, vamos a empezar esto Eh... los astilleros libres Vale, otra cosa que me interesa bastante Es el tema de los... de los convoyes Mmm... vale Tenemos pocos aviones, la verdad De cada grupo Y vamos a empezar a construir convoyes Porque necesito darle bastante caña Así que... bueno Eh... tenemos pocos recursos Así que hay alguna producción que se está perdiendo, más o menos Por ejemplo, Rumanía me puede interesar Eh... ahora tenemos Superávit Por supuesto Y el tercer Raek también le vamos a pedir esto Vale O por ejemplo a los Estados Unidos Eh... bien De momento vamos bastante bien Eh... las alas se están recuperando Y bueno, pues aquí vamos a meter más alas de refuerzo Perfecto Pues nada, de momento la línea del frente se está... Vamos, la estamos haciendo bastante bien Eh... aquí Pues como veis Eh... en algunas zonas está muy bien Por ejemplo, sobre todo los flancos Y nada, vamos a empezar a investigar esto Que por supuesto me viene muy bien Eh... planes de batalla Vale, aquí es donde más o menos no vamos muy bien Vale, como veis Pues más o menos Hemos recuperado toda esta zona Y vamos a ver si le podemos derrotar aquí Porque esa también es otra Eh... vale Bueno, los... La verdad es que estos tíos aquí La verdad es que nosotros estamos pasando la ofensiva Y eso es buena idea, la verdad Eh... porque a fin de cuentas Lo que estamos haciendo es... Es organizarnos un poco Los nazis también nos están ayudando un poquito Vale Y bueno Eh... más o menos el frente se mantiene bastante bien Pero... pero bueno A ver, vamos a ver Refinería de petróleo Ya no la hemos hecho Nada Muy... mira muy bien esto Me interesa Pero no lo puedo hacer ahora A ver Esto no se puede Y a partir de ahí Esta es la que creo que necesito hacer Pero no puedo hacerla de momento Estamos en el 39 ya Marzo del 39 Y bueno Pues de momento Si que es cierto que estamos ganando O sea que Tampoco hay que preocuparse Porque luego realmente no... No pasa absolutamente nada Vale Aquí están los nazis Que a fin de cuentas Luego lo que están luchando Es contra... Contra estos Tenemos también superioridad aérea Así que de momento Me da un poco igual Eh... Y tenemos sobre todo Anda mira Pero si tenemos estas tropas Hostia que guapo Pues tenemos aquí estas Pues mira Estas sabes lo que voy a hacer Las voy a meter con otro general Eh... A ver Voy a meterla con... Con este tío de aquí Que es... Ando Bien Este me suena Además he leído varios vídeos Sobre el tema de... A ver un segundo Vamos a... No, 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 no Me refiero A ver Un momento No, esto ya está Vale Pues ahora en cuanto Este la línea al frente Lo que voy a hacer Van a ser Derrotar a estos Vale Joder La verdad es que este juego Me mola más Porque es muy dinámico Vale Como veis Pues por aquí es donde Donde podemos hacer algo Vale Y vamos para acá Así que bien Muy bien Bueno pues Eh... Ya la cosa va bastante mejor Ahora lo que necesito Son las diferentes tropas El destino es Ecoslovaquia Vale Vamos a ver si le podemos Dar caña a estas unidades Porque es que esto Me interesa sacarlas Cuanto antes Macho Eh... Vale Vamos a ver un poquito Por aquí Vale Vale Tenemos otras tres unidades Aquí Que vamos a intentar Vamos a intentar Meterlas no sé dónde A lo mejor hago aquí Para dividirle un poco más Las tropas Hago en Nanjin Un... O aquí Puedo hacer una... Un poco un ataque Y bueno En vista de que estoy derrotando A los chinos La verdad es que A ver Ha habido un momento Vale Y eso os lo digo Totalmente en serio En el que yo Personalmente creía Que íbamos a perder Todas las divisiones Y esto no es broma O sea Lo digo Totalmente en serio No confío En este juego Todavía no confío Tanto en mí mismo Como para decir Voy a ganar Sin problemas Más que nada Porque sé que no es cierto O sea Que puedo perder Perfectamente He ganado varias campañas Que son bastante buenas O sea Que son importantes A la hora de Bueno A la hora de Demostrar las habilidades De un jugador En este juego Pero no me fío No Lo siento Pero no Y bueno Luego tenemos a Yamashita Que lo tenemos aquí A ver un segundo Vale Vamos a meterle Un grupo de mando A este Vale Vamos a ver Un momento Vamos a ver Un segundo Vale Muy bien Estamos creando Transportes Y aquí pues nada Lo que le quedan Son 21 días Así que vamos a ir Transportando divisiones Bueno pues como veis Aquí les hemos jodido En vida Porque Les hemos embolsado Todo esto La verdad es que los alemanes Se están portando La verdad es que muy bien Y están a puntito De conquistar Shangai Que aquí parece que no hay Que aquí parece que no hay No hay apenas nada Vale Vamos a ver Construcción 1 Vale Muy bien Industria concentrada 2 Muy bien Pues de momento A ver Requiere reforzar frontera Con la Unión Soviética No Extensión al sur Extensión al sur Vale Vamos a utilizar esto Y bueno De momento Las tropas Que nosotros Vamos Nosotros estamos teniendo Bastantes bajas Contando con que ellos Bueno La verdad es que A ver Proporcionalmente Nosotros vamos ganando No es una distancia Realmente potencialmente importante Pero sí que Mola Y creo que es Digamos un poco Una Algo a tener en cuenta ¿No? Luego más allá de ahí Pues Vamos a intentar Seguir por aquí Pero es que lo dudo demasiado Que podamos hacer algo Yo por ejemplo Aquí Si os soy sincero Más o menos A ver Las divisiones que tenemos Pues están Están ganando poco a poco Eso sí Y eso pues Hombre Aún así es bueno Más allá de ahí Ya veis que tampoco Tenemos un territorio Demasiado vasto Como para Seguir con ello Entonces Un poco lo que tenemos Que hacer ahora Es Bueno Pues acabar con Con este Bueno Ir a hacer desembarcos Que los vamos a hacer En estos episodios Y bueno Y a partir de ahí Pues lo que sea Vaya Entonces Vale Vamos a ver Radar decimétrico Computadora Codificación básica A ver un segundo Vamos a darle aquí Porque si no No podemos codificar mensajes Y a esto le quedan Tres días Vamos a ver si estos Se transportan bien Y de momento Vamos a esperar A ver la fuerza aérea Que tenemos Son Uff Tenemos muy pocos Muy pocos aviones Muy pocos O sea Yo pensaba que eran un huevo Pero La verdad es que Es muy poco No entiendo esto Vale Muy bien Ahora voy a dejar Estas aquí Y voy a transportar Estas dos De aquí Aquí Vale Muy bien Como veis Pues nada 14 días Dos semanas Y así Bueno Más allá de ahí Vamos a ver Es que El problema es que Yo no quiero O sea No quiero tenerlas aquí Vale Le vamos a pasar Algunas que otras Vale Así con un poquito de suerte Le podemos Seguir jodiendo Vale Veis que Ya esto está mucho mejor Hemos ampliado bastante Sobre todo Por los blancos Proporcionalmente Por digamos A lo ancho Pero a lo largo De las filas Si Y como veis Pues prácticamente Haciéndole retroceder En todo el frente Así que eso es bueno Vamos a intentar Dividirle otra vez más Las tropas Y bueno Pues como veis Aunque bueno Aquí más o menos Vamos bien Les hemos derrotado Y vamos a echar A estos cabrones De aquí Así que Realmente bien Muy bien Pues echando A estos cabrones De aquí A lo que serían Los Los comunistas Chinos Yo creo que va a ir Bastante bien Vale Vamos a crear aviones Ligeros Yo creo que Los aviones medianos Un poco Ni pa' ti Ni pa' mi Yo creo que Yo creo que Puede ser un poco La La El término medio Que buscamos Vale Italia se ha unido Al eje Vale Vamos a hacer una cosa Vamos a venirnos Para acá Y ya pues A partir de aquí Ahora La operación De desembarco La que vamos a utilizar Va a ser Pues eso Vamos a crear Un Un general Vale Vamos a coger a muto Que parece un viejo Muy adorable Que luego no lo será Pero Pero bueno Conquistando No Perdón Vamos aquí Vale 300 de transportes 35 días Perfecto Pues a partir de ahí Yo creo que ya Esto ya está Vale Como veis Pues estamos recuperando Poco a poco O sea Me refiero Si que es cierto Que Que ya Supongo que Estas zonas Yo quedo en conquistarla Rápidamente Si que estoy recibiendo Bastantes ataques Que luego no van a salir bien Y eso es bueno Les comemos terreno Y de momento Nuestras tropas Van bastante bien Así que no No vamos a Vamos Nosotros también Nuestra integridad Digamos En cuanto a organización De las tropas No es lo suficientemente buena Vale Bien Hemos expulsado esto Y le hemos destrozado Bastantes divisiones Así que A ver A ver Vamos a ver Un segundito A ver Vamos a ver Ahora mismo Nosotros tenemos Estos Que ahora mismo Pues Pues bueno Y aquí este señor Pues que está Consiguiendo Intentando Destruir a estos Voy a intentar Esto Vale Perfecto Y ahora pues Tanto Él Como Él Van a empezar A atacar Mucho más fuerte Vale Vale Muy bien De momento Vamos a ver Cuanto le queda a esto 11 días Bueno Lleva 11 Y la verdad Es que si os soy Sincero La verdad Es que no sé Qué deciros Aquí bueno Para defender Si está bien Y tampoco Pretendo ganar Más tiempo Lo que espero Es llegar A conquistarle De toda esta zona También es verdad Que en este juego Y algo que me ha gustado Mucho respecto Al anterior Es el hecho De que no necesitas Necesariamente Bueno No tienes necesariamente Que No tienes necesariamente Que Que mandar Digamos Como en el otro Cada división Al punto Que necesitas Y tal Y la verdad Es que eso es bueno Vale Vamos a ver Y bueno Y a partir de aquí Mirad Aquí estamos ganando Por todos los lados La verdad es que Ando Sería buen general Eso sí que os lo voy a decir Los japoneses He de decir Que tienen Que tienen muy buenas tropas Y que sobre todo Salvo por El material Bastante Bastante Complicado Vale Tenemos un objetivo Contra No Ni de coña De momento Ni de coña No pues no tengo fuerzas Vale Vamos a ver Vamos a ver Hostia Aquí tienen Lo que me hace gracia Es que hay 31 Malditos ejeritos Aquí Y luego 24 Aquí Y es como la madre Que me parió Vale Polonías se la van a comer En un momento Como si ganas Y bueno Nosotros ya veis Que no le falta mucho Vale 16 días Perdonarme Que no le haya dado A pasar el tiempo Más allá de ahí A ver que podemos Construir de infraestructuras Como veis Estamos Sobre todo un poco Para mejorar los suministros Un poco Bueno Hablando con otros youtubers Así de Paradox Me han comentado Que el tema de El tema de conseguir Esto de Los suministros y tal También tiende un poco A A irse a la mierda El ejército Si no tiene apenas suministros Cosa que pasaba ya En Hearth of Iron 3 Y que es realmente importante Pero bueno Que quizá pues Se pueda pasar por alto Al menos ahora Vale Muy bien Pues ya veis que aquí Estamos avanzando Por aquí realmente Bueno Por aquí realmente Seguimos con las mismas Vale Vamos a ver Aquí que nos falta 29 días Estoy de verdad Deseando realizar Esta operación De desembarco Así que vamos a esperar Un momento Que en pocos segundos Lo tendremos ya Ya faltan solo 3 días Y ya cuando le falte Tan poco Pues voy a conquistar El puerto Y ya a partir de ahí Pues empezar a mandar Las tropas Que necesite Digamos A este punto Un poco mandar Las tropas A los puertos Es lo más fácil Que hay O sea Me refiero No se necesita mucho Y de momento Esto es lo que hay No nos queda más A ver Vale Y pues mira Vamos a hacer una cosa Vamos a mandar Estos tíos aquí Que son 21 Además la flota La flota esta No van a poder Hacer mucho Así que Bien Vale A ver Valor de Estimado Vale Yo creo que por aquí Va bien Y luego ya a partir de aquí Pues lo que vamos a hacer Va a ser mandar En esta zona A los A los A los A los A los A los Que son submarinos Que obtengan la información Yo creo que esto Debería de ir ya Dice Información para su ruta El radar Yo me imagino Dice No les ponemos Pone que no No disponemos de De acciones Pero es un poco raro Esto Bueno como veis También es verdad Que los alemanes Me están ayudando Así que Realmente ahora mismo Otra invasión Pues si Oye mira No me viene mal No te voy a decir Que no Es a lo que quiero llegar Pero bueno Que si Que si eso Tampoco pasa nada ¿No? Vale Muy bien Pues estamos llegando Y bueno chicos Pues De momento Esto es lo que hay No se puede hacer otra cosa O sea me refiero Está yendo realmente bien Como veis No ya no todo Son no solo por nuestra ayuda Sino también por un poco La ayuda Alemana Que bueno Tenemos 85 divisiones No tenemos realmente Bueno no tenemos apenas De hecho no tenemos Ninguna división de tanques Y bueno De momento Vamos bien O sea que Tampoco pasa nada Vale Ha declarado la guerra Polonia Y Vale Pues seguimos así A ver Dice Menguku Ha capitulado Vale Ahora mismo Nos están jodiendo En vida Vale Pues ahora mismo Si que me viene muy bien ¿Veis? Por ejemplo esto Hacer esto Y crear estas 7 divisiones Vale Y pues por aquí Me viene bien Vamos a desarticular Este plan Y vamos a empezar A mandar tropas Para el norte Casi que prefiero Tener dos frentes Aunque había que Intentarlo ¿Vale? O sea No tenéis Vamos no me No se os echéis encima Como dice uno Que yo conozco Porque bueno Es importante Tener en cuenta Que de momento Hostia Ahora estamos en guerra Con Reino Unido Vale Estamos nosotros Aquí Japón Tal tal Contra A ver Los polacos Polonia 500 bajas Lol Bueno Vamos a conquistar Hong Kong ¿No? Ha sido un poco Como algo importante De momento Tampoco hay que Meterse Mucho más Con ello Bueno Y tampoco Los portugueses A Macao No se la vamos a quitar Hungría Quiere enviarme Una división Pues vale Pues me parece Muy bien Y nada Es China Nos la vamos a cargar En breves Y bueno Pues ya teniendo En cuenta esto Pues me voy a venir Directamente para acá Ahora teniendo en cuenta Que esto Más o menos Pues tampoco Lo Vamos Tampoco tengo Mucho más Ve Superávit Vale Bien De momento Vamos bien Vale Ahora se están yendo Estas tropas Me imagino Espero que no se piren Espero que no se piren Porque entonces Me van a joder Aquí en vida No Es que literalmente Se van Se están yendo A los puertos O sea Me van a retirar La ayuda Pues no sé yo Qué decir Si esto está bien O está mal Venezuela Me quiere enviar Dos de estas Vale Si se están retirando Con todo No sé si me dejarán Alguna unidad Pero Pero a partir de ahí Pues no sé Qué decirte Ahora mismo Los ataques Que están llevando Los están llevando Ellos Así que nada Lo dicho Vamos a empezar Otro episodio Bueno Voy a seguir Con esta maravillosa serie Y bueno Espero que le deis Un buen like al vídeo Suscribíos a Mayor ZT Gaming Y bueno Tenéis mi canal En la descripción Por si queréis pasaros Y bueno Espero que le deis Un buen like Y adiós